La colección se llama Love Claudia, es una colección que está inspirada en el amor, básicamente porque nuestro estilo y nuestra esencia creo ya que nuestras clientas ya la conocen y es un estilo bastante femenino, detallista y romántico. En esta ocasión la colección está compuesta por una paleta de colores bastante vibrante, pero a su vez elegante, hemos optado por los colores fresa, o sea un rojo pero no un rojo intenso, sino un rojo fresa, el acero que ahorita está muy de moda, el siam, lógicamente el negro que es elegante y siempre está en mi paleta de colores, mostaza, beige, marrón y en esta ocasión hemos querido ir más allá, salir de nuestra posición de confort porque normalmente trabajamos con telas impresas con motivos de flores pero en esta ocasión hemos querido atrevernos un poco más y optar por la opción de un animal print. Son alrededor de 40 tenidas, eso significa que van a ser más de 100 piezas las que van a poder observar ese día. Vamos a tener chaquetas, sacos, pantalones, enterizos, blusas, además de accesorios, carteras, zapatos, correas y todos con un mismo hilo conductor, es decir, el tema de accesorios tiene el motivo también estampado del animal print. Nuestra clienta es una clienta sumamente detallista de esencia femenina y romántica. El objetivo de presentarnos en Leaf Week sobre todo es para empujar esta rueda que ya empezó a girar el año pasado. Creo que es una muy grande plataforma de moda y creo que es una gran oportunidad para demostrar no solamente al público nacional sino también internacional que en Perú no solamente tenemos insumos netamente básicos y especiales de nuestro país como por ejemplo la alpaca, la vicuña y el algodón que nos hace especiales sobre el resto de otros países sino que también demostrar que nosotros hacemos moda. Entonces estamos presentándonos 11 diferentes diseñadores con 11 estilos diferentes y particularmente además de poder mostrarles esta nueva colección Preta Porter mi razón especial es esa, poder aportar un grano de arena para que la moda, la empresa de la moda en Perú siga desarrollándose con tanto potencial como está ocurriendo en este momento. Siempre fibras naturales, me encanta todo lo que tiene lo natural entonces van a poder apreciar muchísima seda, chifón y también alpaca porque la alpaca creo yo que siempre es esencial en otoño-invierno aparte que es una fibra muy muy noble, te aporta calor pero tampoco te sufoca. A veces yo necesito a alguien que me ponga contingencia porque si no me termino desbordando ya que yo soy la parte creativa y pues para mí no hay límites con tal de poder transmitir todas las sensaciones y emociones que puedo sentir en esta colección y bueno, tengo la parte que me aterriza que es la parte administrativa y que me dicen Claudia, estamos volando, ¿no? Un número específico no te lo puedo dar pero sí te puedo decir que es un número bastante importante y que esperamos verlo reflejado en las ventas posteriormente. Gracias. Gracias.